de Montevideo ha sido noticia por varios asuntos la semana pasada. En primer lugar porque se inauguró la terminal pesquera Puerto Capurro, una obra de más de 100 millones de dólares, y que también se supone que va a ser emblemática para poder potenciar el sector de la pesca de nuestro país, de acuerdo a lo que han señalado las diferentes autoridades. Pero sí, por otro lado, también se conoció la noticia de la incautación en Portugal de más de 3 toneladas y media de cocaína que llegaron en un contenedor que salió de Paraguay, pero que antes había pasado por el puerto de Montevideo. Así que para hablar de este y otros asuntos, vamos a recibir ahora a Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puertos. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días, un saludo para ustedes. Bienvenido. Bien, empecemos por la buena noticia, si te parece, Juan. ¿Cuál es la relevancia de esta nueva terminal pesquera que estábamos anunciando? Bueno, muy importante, una inversión superior a los 110 millones de dólares. Hace más de 100 años que no se inauguraba un puerto público en el Uruguay. Así que una muy buena infraestructura que tiene un doble cometido. Por un lado, lo que tiene que ver con la actividad de la pesca. Ustedes saben, una actividad que ha tenido altibajos en las últimas décadas. Y que, bueno, hoy el gobierno le genera la posibilidad de contar con un puerto especializado, que eso va a significar, sin ninguna duda, una disminución en lo que tiene que ver con los costos operativos. Estamos hablando de la incorporación de un kilómetro de muelle. Estamos hablando de 25 hectáreas, que es lo que cuenta el puerto pesquero de Capurro. Y a eso le tenemos que agregar aproximadamente 6 hectáreas que están destinadas en un acuerdo a la Intendencia de Montedeo, que va a ser un parque público. Ahí va a estar el Montedeo Rowin, un club histórico que ha tenido varias mudanzas. Bueno, ahora aspiramos y pretendemos que definitivamente va a estar instalado ahí con una, obviamente, muy mejoradas instalaciones. Así que una muy buena noticia, reitero, que cumple con esa aspiración histórica que arrancó en el año 1999 de la posibilidad de tener una terminal portuaria en la Bahía de Montedeo. En el 2002 ya se pensó en Capurro. En el 2015, 2016 se firmó el contrato. O sea que esto ha ido o ha trascendido varios gobiernos. Es una política de Estado, así que deberíamos estar todos muy contentos con haber concluido una obra que comenzó y terminó. Una inversión, reitero, más de 110 millones de dólares, financiada 100% por la Administración Nacional de Puertos y que este aumento en las capacidades, estamos hablando de más de un kilómetro de muelle, obviamente que nos permite también lo otro. Y lo otro que es seguir mejorando el reordenamiento en el resto de los muelles públicos. Quería consultarte porque hemos hablado muchas veces con los trabajadores del sector pesquero que vienen de situaciones bastante complicadas, con falta de trabajo, bueno, en fin, han denunciado distintas situaciones. ¿Ves que la creación de este muelle puede ayudar a por lo menos solucionar parte de esa situación? Sin ninguna duda es una muy buena noticia, donde toda la comunidad de la industria de la pesca ha sido con teste y están entusiasmados en que esto mejora y mejora mucho. ¿Esto significa que las varias décadas de decadencia que ha tenido la industria de la pesca van a cambiar automáticamente? No. Hay mucho para trabajar en lo que tiene que ver con las relaciones y los vínculos laborales, en lo que tiene que ver con la mejora de la flota. Es decir, pero todos tenemos que ser conscientes que es una industria importante, que es una industria que genera muchísimos puestos de trabajo, es intensa, y es una industria que en definitiva también defiende la soberanía nacional. Estamos actuando sobre una riqueza que si no la utilizamos nosotros, se va para otro de los países de la zona. O sea que tiene ese contenido también que es muy importante, reitero, una industria que muchas veces quizás todos no vemos la importancia que tiene. Bueno, hoy hay un mensaje claro, y el mensaje claro cuál fue el de esta inversión histórica, esta inversión que realmente hay que ir a visitar el puerto porque quedó muy bueno, es un puerto con unas instalaciones de primerísimo nivel y que obviamente yo creo que va a ayudar, va a ayudar a seguir mejorando en una actividad que ha venido con altibajos, más bajos que altos en las últimas décadas, me animo a decir así. Pero vos reconoces que hubo debilidades y que todavía existen porque hablás de altibajos, pero en realidad en el plano local vienen descensos. Obvio. Y hay conflictos que se arrastran y parece que no se solucionan. Bueno, estuvimos prácticamente nueve meses con la flota. O viene bien espesa la situación. Sí, estuvimos nueve meses con la flota parada. Por suerte, hace tres meses aproximadamente se llegó a un acuerdo, la flota está pescando, hay una muy buena zafra que eso también genera, incentiva. Pero, ¿desde qué lado te parece que la inauguración de esta terminal puede ayudar a repuntar al sector? Y bueno... ¿Dónde incide bien? Teníamos o se tenía una infraestructura mala o estaban operando en condiciones regulares, por decirlo de alguna manera, en un muelle que no tenía las prestaciones específicas como para cooperar a la pesca. Y eso cambió. Bueno, hoy el gobierno o el Estado hizo una inversión muy importante en un puerto especializado en pesca. Por lo tanto, todo lo que tiene con las prestaciones y el trabajo de las empresas y sus trabajadores se va a ver notoriamente mejorado. ¿Se lo mejora de competitividad para las empresas? Y bueno, estamos utilizando infraestructura que te permite trabajar de mucha mejor manera. En lo que tiene que ver con los atraques, hoy tenemos una disponibilidad enorme de los barcos, el ancho de los muelles. Es decir, son todos elementos que obviamente hacen que las condiciones logísticas sean notoriamente mejores que antes. ¿Y eso puede captar a nivel de puerto? Perdón, no sé cómo construir bien la pregunta. Recién tú mencionabas que había... Que si no tenés una buena infraestructura pueden generarse fugas a otros puertos de la región. No, yo lo que digo es que es una industria muy importante que no solamente hay que verla del punto de vista comercial, sino que hay que verla también del punto de vista de la soberanía nacional. Porque la pesca va sobre un recurso que si no lo utilizamos nosotros, lo utiliza otro. Por eso me parece muy importante el defender y el entender que es una industria que va más allá de lo solamente comercial. En lo que tiene que ver con la infraestructura, nosotros no solamente estamos pensando en la pesca nacional, sino también estamos pensando en la flota extranjera. Sobre todo la flota que opera en el Atlántico Sur, en las Malvinas, y es una flota que desde hace muchos años ha elegido y elige el puerto de Montevideo. Nosotros pretendemos no solamente que sigan viniendo acá, sino que vengan mayor cantidad de barcos a tener como puerto base en el Atlántico Sur el puerto de Montevideo. Y acá estamos hablando de flota asiática, pero sobre todo estamos hablando de flota española y portuguesa que operan en el puerto de Montevideo. Antes de cambiar de tema, algo habíamos comentado, creo que en tu última visita, pero el proyecto inicialmente implicó un llamado a ver si privados se interesaban en la obra. Eso no se terminó dando, no hubo privados que les interesara hacerlo. ¿Eso puede implicar que la obra luego no se pueda terminar rentabilizando y que termine siendo una unidad costosa para la ANP? Bueno, el comienzo del proyecto, la Génesis, hablaba de una iniciativa privada. Eso ya mutó al principio cuando después se definió que la obra la hiciera la autoridad portuaria. Nosotros en el 2020, cuando hicimos una reconfiguración y una renegociación con la empresa, donde logramos una disminución aproximadamente de un 18% del costo inicial, vimos la posibilidad de hacer un llamado. Ese llamado no tuvimos suerte en cuanto a que no se presentó nadie por distintos motivos. Y bueno, decidimos y definimos que íbamos a seguir por el camino de que se iba a transformar en muelles públicos como los que tenemos en la actualidad. Yo el tema de la rentabilidad, lo veo o creo que hay que verlo desde otro ángulo y enfocado en el puerto en general. Es decir, nosotros tenemos que ver la rentabilidad del puerto de Montevideo. No como una sola unidad de negocio porque si no capaz que se desvirtúa y capaz que llegamos a una conclusión errónea. Pero eso lo decís porque al final el plan que termina saliendo que no era el original es peor del que salió. No, 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 yo lo que digo es que nosotros tenemos 15 muelles en el puerto de Montevideo y para analizar el éxito o para analizar la rentabilidad de cada uno de los muelles yo creo que hay que verlo en su globalidad. Y hoy esta terminal pesquera no solamente va a tener un impacto muy positivo en la pesca sino que va a tener un impacto muy positivo en el resto de la actividad portuaria. Entonces si vienen... ¿Cuáles son las realidades positivas, digamos? Y si teníamos la posibilidad de tres atraques de cruceros en enero y en diciembre, en toda la temporada hoy vamos a tener mayor disponibilidad de muelles y capaz que vamos a poder recibir cuatro o cinco barcos de cruceros a la vez. Hoy las esperas o hace... Y ver a plazas en definitiva. Obvio. Hace tres años o tres años y medio teníamos una demora importante de algunos barcos graneleros, de fertilizantes, de palos que utilizaban los muelles públicos bueno, por todo el tema que nosotros veíamos y era que se utilizaba demasiado los muelles públicos para el movimiento Contenedores dejando de utilizarse... Bueno, hoy ese reordenamiento ha hecho que las esperas en el puerto de Montedeo prácticamente no existan. Barco que quiere entrar al puerto de Montedeo tiene muelle y tiene atraque. Y eso es mucho dinero. ¿Y eso es una ventaja competitiva con la región? Digo, el tardar o el esperar tiempos fuera de lo normal es lo que tienen los puertos que compiten con nosotros. Nosotros siempre tenemos que ver el puerto como un sistema portuario. Siempre para analizar el puerto de Montedeo tenemos que ver los puertos de la región. Y los puertos, como siempre decimos, tienen que ser eficientes, competitivos, con alta productividad y puertos seguros. Y cuando hablamos de seguridad iremos al otro tema. Pero el tema de la productividad obviamente que tiene mucho que ver con los tiempos. Cuanto menos tiempo se demore en la operativa es una operativa más eficiente y que tiene mayor rentabilidad. Y lo otro de... Y ya termino. Lo otro de la productividad tiene que ver con lo que recién decíamos de la eficiencia. El otro componente es que puedan salir los barcos más cargados, con más carga. Entonces, si un puerto es rápido en cuanto al funcionamiento y si un puerto tiene la capacidad de que los buques salgan con mayor carga, esto es, o con mayor granel, por ejemplo, o con mayor volumen de contenedores, obviamente que va a ser un puerto más competitivo que los puertos de la región. Y es por eso que siempre hablamos de la importancia de las obras de infraestructura en el agua, es decir, la profundidad. En el 2022 haber logrado los 13 metros de profundidad ha sido muy importante porque ya ha generado una mejora en lo que tiene que ver con distintas unidades de negocios que antes el puerto de Montevideo no la tenía y hoy la tiene. Porque los barcos pueden salir con carga completa, es decir, con las bodegas llenas de granos, por ejemplo. Y es por eso que para nosotros fue una excelente noticia el haber logrado ese consenso o autorización de los 14 metros de profundidad del canal de acceso al puerto de Montevideo, que obviamente nos va a mejorar con un metro más. Una vez que estemos con 14 metros nos va a mejorar mucho lo que tiene que ver con esa eficiencia y esa sana competencia que hablamos en la región. Bien, cambiamos de tema porque tenemos el otro asunto grande del tema del puerto, la noticia de la incautación de la cocaína en Paraguay. Usted habló de este tema. En Portugal. En Portugal, perdón. De origen Paraguay. De origen Paraguay, exacto. El origen del barco, no sabemos de la carga. Bueno, yo dije origen Paraguay. Ahí está. Ah, bueno. Usted habló de la imagen, ¿no? Que afectaba la imagen del puerto. Muy bien. Acá hay un tema que siempre, cada vez que aparece un cargamento, o que no se escanea, o que no se abre, o que algo falla en el procedimiento, siempre a mí, por lo menos, me surge la misma pregunta. Si ya sabemos que esto pasa, ¿no? Pasa en nuestro país. Pasa cada tanto, aparece un cargamento enorme que pasó por acá y o no se escaneó, o no se abrió, o algo pasó. No podemos mejorar en ese sentido. No podemos ampliar los controles justamente para tratar... Porque hablamos mucho de la boca de pasta base, de controlar el narco, con esto y con esto, el narcomenudeo, pero el peso pesado sigue pasando, ¿no? Bueno, por primera vez, después de muchísimos años, el gobierno tomó una decisión concreta, y es la incorporación de tres nuevos escáneres de última tecnología, que es un proceso administrativo llevado adelante por la dirección de aduana, el cual reconozco el trabajo que ha llevado adelante el contador Jaime Borsiani, y es un proceso que llevó muchos años o varios años, es un proceso que fue muy cuestionado, porque hay que acordarse que hasta hace poco tiempo este procedimiento de la adquisición de los tres nuevos escáneres fue cuestionado en el Tribunal de Cuentas, que fue votado de forma negativa, se analizó la posibilidad de citar a las autoridades del Ministerio de Economía al Parlamento Nacional, o sea que todo eso llevó un lapso de tiempo que hizo que quizás se demorara en cuanto a la llegada o la concreción del acuerdo. Pero lo primero entonces que tenemos que decir es que pasamos de tener un escáner vetusto y en malas condiciones con una tecnología ya con varios años a poder contar a partir del 2 de octubre de tres nuevos escáneres de última generación que van a estar dos en el acceso norte y uno en el acceso Maciel, obras que se vienen llevando adelante, obras de infraestructura que son importantes porque los escáneres tienen que estar contemplados en paredes con un grosor mayor al habitual se están cumpliendo con medidas específicas planteadas por el Ministerio de Industria para preservar la salud de los trabajadores aduaneros y también de todos los operarios de los camiones que pasan con los contenedores. Estas obras se están culminando y el 2 de octubre entonces vamos a tener en el puerto de Montedeo tres escáneres de última generación que creo que es un mensaje muy importante que por muchos años no se dio y ahora se da. ¿Qué porcentaje de contenedores se va a poder controlar con esos tres escáneres? Bueno, eso es una potestad y una atribución y competencias que no son de la Aduana Nacional de Puerto. Son de la dirección de Aduana que es quien tiene es el organismo que tiene que cumplir y controlar las mercaderías que ingresan al territorio nacional y obviamente dentro del recinto portuario. Yo lo que sí puedo decir es lo que sucede en el mundo en el comercio exterior y es que no se escanean el 100% de los contenedores que se mueven es decir existen y ahí yo creo que es donde tenemos existen mecanismos de análisis de riesgo que son los que dicen bueno este contenedor hay que escanearlo este no. ¿Y entendés que eso está funcionando bien porque fue parte de lo que se cuestionaba estas horas respecto a la carga que se encontró en Portugal que esa carga que se encontró era una carga de riesgo? Bueno, por algo está trabajando la fiscalía y hay una según entiendo una investigación administrativa ya un sumario a dos funcionarios de aduana bueno si hay responsabilidades de otro tipo que le caiga todo el peso de la ley a quien no cumplió lo que tenía que hacer yo lo que digo es ¿ahí la información concreta que vos tenés cuál es respecto a si eso efectivamente se analizó y no se encontró nada si se analizó y debió abrirse y no se abrió ¿cuál es la información que vos tenés? No, la información es la que ha salido en los medios es que la fiscalía está actuando y la dirección de aduana inició una investigación administrativa que dio como resultado el inicio de un sumario con separación de cargo de dos funcionarios que eran los que tenían que tomar decisiones o verificar lo que sucedía con ese contenedor haber abierto ese contenedor y bueno yo entiendo que sí pero no, no, no no tengo claro porque es parte de lo que se está investigando lo que sí digo es que a partir del 2 de octubre la aduana va a tener las condiciones y la posibilidad de poder escanear todo lo que considere necesario y ese me parece que es un move inmensa está bien y entiendo que hay una investigación pendiente pero la duda que surge sobre un punto así es si esa carga tenía un nivel de sospecha como para que se tomaran determinadas acciones que vengan los escáneres no necesariamente te salva de ese problema porque si hay una connivencia de parte de algún funcionario contra eso es más difícil y por supuesto por eso si se confirman responsabilidades le tiene que recaer todo el peso de la ley a quien incumplió porque es lo que vos decís podemos tener los mejores escáneres pero si no se utilizan de la manera que se tienen que utilizar bueno ahí hay una debilidad recién decías que en el resto del mundo no se escanea el 100% de los contenedores ¿cuál es el porcentaje aproximadamente? bueno depende de los países depende de las regiones pero no más del 10% porque si no colapsaría el comercio exterior por eso es muy importante la inteligencia es muy importante la información y es muy importante el análisis de riesgo lo que no puede suceder es que la aduana no escanee los que cree que tiene que escanear el Estado tiene que tener las condiciones y ahora lo vamos a tener de que la aduana escanee todos los contenedores que entienda que tiene que ser escaneado bien eso parece ser aparentemente un avance importante para que el monitoreo sea de mayor calidad ahora qué pasa con el error humano sobre todo si ahora se verifica que sí el error humano fue como determinante para que sucediera y bueno en un Estado de Derecho cada cual tiene que asumir las responsabilidades más allá de las responsabilidades que caerían en relación a lo que ya se hizo mi pregunta va a futuro hay un error humano que conduja a que todo esto sucediera qué se piensa hacer para monitorear o para estar más encima tratando de evitar que a futuro vuelvan a suceder errores humanos que ya comprobamos que sucedieron bueno yo no es mi área y no debo adelantarme pero por lo que tengo entendido se van a mejorar mucho los controles los cuales se van a llevar adelante no en un solo lugar entonces pero controles al personal no entiendo o estoy las imágenes van a ser controladas en distintos lugares entonces de esa manera van a haber muchos ojos que van a estar viendo y analizando la mercadería porque eso si cambia en la medida que existan los escáneres que queda el digamos la prueba de que es lo que el escáner dio cuenta y por lo tanto eventualmente después se puede ver si hubo responsabilidad o no de un funcionario que vio que podía tener algo el contenedor adentro y decidió no abrirlo la tecnología es muy importante una vez que tengamos una tecnología de primerísimo nivel cuanto más ojos sean los que ven los resultados de ese análisis va a ser mejor a propósito de incautaciones Montevideo Portal está dando que España incautó 4 toneladas de cocaína en un contenedor que pasó por Uruguay dice que las autoridades de Barcelona encontraron la droga hace alrededor de un mes se trataría de una carga que salió también desde Paraguay ¿tiene información sobre eso? No, no tengo ninguna información vamos a estar a lo que nos transmita la dirección de aduana o fiscalía si toma el caso hay que ver de qué estamos hablando ¿cómo afecta al puerto más allá de que entiendo que los controles no son responsabilidad de la administración nacional de puertos pero sí afecta la imagen del puerto ¿cómo juega eso para el puerto de Montevideo? El puerto nosotros cuando hablamos de ciertas características imprescindibles hablamos del puerto seguro el puerto seguro es un puerto con un perímetro asegurado que eso lo hemos hecho con estas obras de infraestructura ustedes habrán visto que el puerto realmente se está transformando y también con los controles de la carga entonces obviamente que a nosotros nos interesa y nos interesa mucho que los controles que se llevan adelante toda la carga tanto la INPO o la EXPO como los tránsitos sean de la mejor calidad posible entonces cada vez que escuchamos una noticia de estas obviamente que es una mala noticia para todo el laburo para todo el trabajo que venimos llevando durante todos estos años que un dato enero agosto 2024 comparado con enero agosto 2019 aumentamos un 50% el movimiento contenedores en el puerto de Montedeo no fue ni magia ni suerte fue mucho laburo de mucha gente que ha entendido y ve con claridad toda la potencialidad que tiene el puerto de Montedeo así que estas cosas obviamente que son malas noticias nos molestan pero tratamos de que revertirla que no vuelvan a suceder y para que no vuelvan a suceder hay que hacer cosas a mi me parece que la incorporación de estos nuevos tres escaners es un mensaje bien claro y concreto de lo que pretendemos que se tiene que hacer en el puerto ahora de acá al 2 de octubre yo me pongo en la piel de un narcotraficante que tiene ganas de pasar miles de kilos de cocaína es ahora bueno hablamos de más de un millón de teus que pasan por el puerto de Montedeo y la aduana lleva adelante controles y la aduana hace su laburo obviamente no es solo lo tecnológico es ahora es verdad octubre pero después ya sabemos que está el factor humano y que si transan por ahí transan por ahí digo los esfuerzos también parecerían que deberían estar dirigidos a poder controlar eso de una manera mucho más eficiente de la que se está haciendo hasta ahora yo lo que digo es en Paraguay hay una aduana en Paraguay hay escáner se tiene que controlar toda la carga que sale de los distintos puertos de la hidrovía nosotros somos un puerto en tránsito como muchos otros puertos y eso no significa que nos saquemos la responsabilidad yo lo que digo es cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y en ese sentido me parece que este gobierno está llevando adelante las mejoras que van a significar que en nuestro puerto esté en bastante mejores condiciones de lo que lo encontramos eso obviamente obviamente que siempre hay que extremar los controles siempre hay que ir modificando lo que tiene que ver con los distintos análisis de riesgo y que estamos expuestos y si pretendemos que el puerto siga creciendo y siga aumentando y captemos toda la carga de la región y bueno este es un problema que lo tenemos ahí tenemos que tratar de ser lo más inteligente para controlarlo creo que esto te lo preguntó Nico no sé si quedó respondido este ¿cuánto afecta comercialmente al puerto de Montevideo que a nivel de imagen pública que he visto como un puerto de tráfico de drogas? no bueno yo no lo pondría en esos términos pero está obviamente que siempre la imagen es importante sin perjuicio de lo cual un impacto negativo que puede transformarse en algún tipo de sobrecosto es cuando sale de tu puerto mercadería propia es decir cuando tu propia exportación puede llegar a estar contaminada contaminada ahí sí puede haber un sobrecosto en este caso estamos hablando de mercadería en tránsito mercadería que no es de origen de nuestro país y que pasó por Montevideo como también pasó por otros puertos la hipótesis que se maneja es que todo eso viene desde Paraguay desde origen están las investigaciones yo lo que digo es ha habido casos donde cargas salen de acá bueno esas son todas complicadas pero obviamente que cuando a vos te vulneran y te contaminan carga propia o exportaciones uruguayas bueno ahí el impacto es fuerte y el daño es mayor a que utilicen una plataforma portuaria de distintos puertos donde la mercadería pasa en tránsito pero no estoy digamos disminuyendo la responsabilidad de que tenemos un problema si tenemos un problema creo que estamos empezando a resolverlo el tiempo desde que llegaron esos escáneres que fue el 21 de junio por lo menos dos de los nuevos y el comienzo del funcionamiento que sería el 2 de octubre son 3 meses y 10 días es razonable si ya me adelanto la obra no la estamos haciendo nosotros no tenemos nada que ver la obra es de aduana con la empresa que es la que va a administrar los escáneres por lo que veo que voy todos los días es una obra importante o sea que dos, tres meses de una obra no me parece muy bien Juan Curbelo presidente de la ANP muchas gracias por haber venido muchas gracias muchas gracias hacemos